Al principio ni Elizabeth ni William Levy habían salido a decir qué es lo que estaba pasando en realidad y esto luego de que el actor haya colocado en sus redes sociales esa decisión de una vez por todas. Sean bienvenidos a un nuevo vídeo en Famous Close Up. Una de las cosas que siempre ha llamado la atención de esta relación es por los constantes rumores de separación e infidelidades por parte del actor aunque siempre demostraban que lo habían resuelto parece que esta vez sí es definitivo y ahora Elizabeth no ha dicho nada y la duda sigue aunque una revista asegura que la separación es definitiva porque Elizabeth no soportó más. Según afirmaciones que una persona cercana a la pareja dio es que Elizabeth fue la que pidió el divorcio están en ese proceso desde el año pasado poniéndose de acuerdo, negociando y viendo cómo tocarán el tema con la familia y con los medios. Pero algo muy interesante y que hay que resaltar es que William y Elizabeth no están casados y esto se supo luego de que William Levy lo mencionara en una entrevista que le hicieron en El Gordo y la Flaca donde expresó que nunca se había casado pero hay algo que según sería la gota que derramaría el vaso y es que al parecer William vuelve a lidiar con especulaciones y señalamientos de que tiene un nuevo amor y se trata de la actriz española Alicia Sans y este supuesto romance es el que le habría puesto el fin a la relación con Elizabeth Gutiérrez. Lo que habría dicho esta persona a la revista es que Elizabeth ya no pudo soportar más las infidelidades de su pareja porque supuestamente William es el tipo de hombre que cuando trabaja en un proyecto con alguna mujer enseguida sale con ella y mantienen como un tipo de relación. Por eso es que la situación entre Elizabeth y William estaba muy mal, ya no tenía remedio, más bien se tardaron muchísimo en terminar. La mayoría de sus allegados esperaban esa separación desde hace mucho tiempo y Elizabeth aguantó muchísimo ya que según William durante su relación le sería infiel mientras que ella ponía todo su empeño para poder salvarla aunque muchos la señalaran ella siempre se mantenía firme. Por otra parte Elizabeth fue la persona que haría que la relación durara tanto, durara mucho tiempo, hizo todo lo posible, todo lo que estuvo a su alcance para mantener su matrimonio. Se aferró y no quería darse cuenta de que a William lo había perdido desde hace mucho tiempo y a pesar de que él siempre le decía lo importante que ella era en su vida nunca tapaba las infidelidades que hacía. Sabemos que William habría hecho un anuncio en Instagram diciendo que todo llegó a su fin pero lo quitaría rápidamente y esto se debió porque Elizabeth se lo pidió ya que aún ellos no habían hablado muy bien sobre esta decisión así que apenas le avisaron a Elizabeth ella lo llamó de inmediato, se contactó con él y él quitaría el anuncio. Lo que dicen por ahí es que supuestamente Elizabeth le dejaría pasar nuevamente otra infidelidad a William al enterarse de Alicia Sands ella prefirió pues dejarlo libre ya que el actor le pediría a Alicia que se fuera a vivir a los Estados Unidos y ella aceptó. Así que esto ya no lo quiso más Elizabeth y muchos esperan que esta vez sí sea definitivo. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook, esto fue Famous Claws Up. Muchas gracias por haber llegado y acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.